Hola que tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en el ícono sagrado, el tiempo para desde 15 minutos y vamos a hacerlo en legendario. Así que comenzamos, iniciando la misión, vas a cambiar tu pistola de plasma por estas dos armas y le vas a disparar a uno de estos rectángulos para que la puerta se abra, bastante sencillo. Después aquí vamos a caer por los túneles y lo que yo te recomiendo es spamear, agacharte, nada más que ten cuidado porque si agarras mucha velocidad te puedes morir, entonces sí, ten bastante cuidado con eso. Vamos a seguir haciendo esto de disparar nuestras armas para abrir las puertas y en este punto tira el arma, lanza una granada justo ahí, brinca y cuando explote te van a dar un impulso. Cuando aterrices te quieres hacer invisible para evitar que las sentinelas te maten y de nuevo abrimos acá. Si no quieres hacer ese boost con la granada, no te preocupes, no es necesario, pero sí ahorra unos cuantos segundos. Sigue bien por este camino, bastante sencillo. Te puedes llegar a perder en este nivel, es similar a lo que es 343 Guilty Spark si no conoces la ruta, entonces pon bastante atención para que sepas lo que hay que hacer. A lo largo del nivel vamos a usar el rifle de plasma a dos manos, así que no los tires. Aquí lo que puedes darte cuenta es que me hice invisible para evitar que esa sentinela me mate. Simplemente seguimos por acá, es para acá, me confundí. Venimos aquí, cuida con el problema de ese aliado, no te asustes. Volvemos a hacer lo mismo del brinco para llegar acá. Y me vuelvo a hacer invisible porque va a llegar una sentinela en algún punto de acá. Volvemos a disparar para que se abra y seguimos bajando. Aquí vamos a dispararle a esas dos cosas que están acá. Listo, le damos a esto. Una vez que destruimos todos, si destruimos todos, vamos a esperar aquí abajo a que se recargue nuestro camuflaje sin quererlo usar. No hay necesidad de usarlo, simplemente vamos a esperar. Hay una mesa que no podemos usar hasta ahorita, entonces lo que voy a hacer es simplemente vengo, activo. Y esto va a hacer que todos los robots se destruyan, como puedes ver después de unos cuantos segundos una vez que activamos la mesa, todos se destruyen. Ven aquí, tira tu rifle de plasma cambiando de arma dos veces para que se quede ahí. Y lo vamos a agarrar después. Si te hacen falta balas por alguna razón de la carabina, aquí hay. No deberían de ser de falta, pero sí. Ten cuidado con los trozos de porquería que llega a haber aquí tirados. Voy a limpiar tantito la zona. Ahorita nada más hay que esperar a que el mismo transporte nos lleve. El Phantom es aliado, así que no te preocupes, volvemos a hacer el Inquisidor. Esto es muy, muy, muy bueno porque como puedes ver tenemos el camuflaje. Creo que no lo he mencionado, pero el camuflaje está indicado arriba a la izquierda, la de las granadas. En cuanto lo usas empieza a desgastar, si lo pierdes se quita todo. Y puedes ver como en tu tiempo lleva de recarga. Cuando se abra la puerta, pon atención. El señor robot que está ahí al frente, le vamos a disparar en sus bracitos para que los pierda. A veces si tienes suerte, lo que va a hacer el Phantom es dispararle por ti, te va a ayudar. Si no lo hace, no te preocupes, siguele disparando. También le vas a pegar unas cuantas granadas. Ups. Una. Dos. Y me aseguro que se destruye. Casi muero, no pasa nada. Una vez que se destruye, vengo acá, tomo el arma, vengo de nuevo acá. Me hago invisible en cuanto eso se abre para que no me maten. Y después seguimos por aquí. Ten mucho cuidado, justo cuando sabes cuando te quieres hacer invisible, para no recibir daño. Ya que estamos aquí, de nuevo volvemos a abrir ahí. Bajamos. Y ahora, aquí, vamos a usar el camuflaje sabiamente. Brinco, caigo, me hago invisible, brinco de nuevo. Y como puedes ver, no se dan cuenta de que existo. Y aquí, abrir de nuevo. Bastante, bastante fácil. En este punto, ven, esto es interesante. Aquí, sigue este camino. Y en esta curva que está aquí, vamos a brincar acá. Brinco, después camino, brinco de nuevo y me hago invisible para llegar acá. Sigue esta ruta, vamos a ir todo pegado a la derecha. Con esto, vamos a no morir. Aquí, brinco de nuevo. Brinco, me voy por la derecha. Brinco y me agacho. Caigo. Y ya que caí aquí, me vuelvo a hacer invisible. Esquivo a este sujeto que está aquí. Y abro, mientras me vengo así, girando. Y con esto, la libramos. En este punto, quieres que ellos empiecen a pelear. Para que no te sigan. Ven por acá. Brinco de nuevo a la izquierda. Y justo aquí, me hago invisible. ¿Por qué? Porque a veces hay un float aquí que viene y te vea. Entonces, en este caso tuvimos suerte, pero no siempre. Agarra las dos ganas de fragmentación. Y vuelve a abrir aquí. Ya que caemos. Ay, me perdí. Ven por acá. A veces te dan un punto de control. Si no te lo dan, quédate parado aquí para que lo den. Ven aquí. Y aquí en estas cajas vas a girar a la derecha. Aquí me hago invisible para evitar que me vean. Todo a la derecha. Como puedes ver, estamos consiguiendo puntos de control. Te recomiendo que te hagas invisible un poco más después. Porque quieres pasar esa sección sin que te detecten. Aquí como ya me detectaron, tuve que tener mucho cuidado. Aquí de nuevo voy a seguir. De nuevo hacia el centro. Con mucho, mucho cuidado. Los rayos. Más a la izquierda. Aquí. Venimos de nuevo por acá. Y justo cuando veas que está esta como torreta destruida. Es cuando vamos a llegar al final. No tengas cuidado con esto. Simplemente. Digo, no tengas miedo de eso. Ahora aquí ven a la izquierda. Vivo por acá. Y se va a abrir esta puerta. Mejor dicho, vas a abrir la puerta que está aquí en la izquierda. Entonces, ábrela. Y continúa. Aquí de nuevo volvemos a abrir. Caemos, caemos de nuevo. Como puedes ver, no hay pierde. Abrimos de nuevo acá. Aquí hay una espada. Si quieres agarrarla, hazlo. Pero vamos a agarrar una más adelante. Aquí volvemos a caer. Con mucho cuidado. Porque ya sabes, no quieres morir por culpa de la velocidad. Entonces aquí estoy teniendo bastante cuidado. Caigo. Y ahora aquí, muy importante. Invisible. Camino a la altura de este pilar. Disparo. Agarro la espada. Y me dejo caer. Puede que mueras. Así que simplemente ten un timing y hazlo rápido. Aquí teniendo cuidado de no morir. Todo el zig-zag para descender. Y ahora estamos cerca del final. Brinca para llegar rápido. Aquí te deben de dar un punto de control. Y ahora vamos a hacer un Swordfly. Si no puedes hacer un Swordfly para allá. Simplemente ven por aquí. Te recomiendo hacerte invisible. Brincar acá. Brincar de nuevo. Si no te han detectado. Intenta. Hacer un Swordfly en ese sujeto que está ahí. Lo que quieres hacer es llegar del otro lado. Entonces aquí, como no salió. Lo voy a hacer de nuevo. Vengo acá. Me hago invisible para que no me noten. Vengo aquí. Brinco acá. Por favor, Swordfly. Y lo que quieres hacer es rebotar. Y pasar de este lado. Ok. Si tú no puedes. Simplemente cae por donde estaba ese carrier. Y este es el túnel. Te va a llegar hasta acá. Regresa. Si haces el mismo Swordfly que yo. Regresa para activar a los enemigos. Y ahora sí. Mátalos. Busca donde están todos para matarlos. Este sujeto. Tiene la misma arma que yo. Entonces lo que quiero hacer es ubicarlo. Para matarlo. Para saber dónde va a estar su arma. Aquí. Este lead es nuestro amiguito. Hay que hablar con él. Lo tienes que buscar para hablar con él. Una vez que él habla contigo. Le pegas granada a esto. Le pegas granada a esto. Y ubica por dónde gritan. Los enemigos siempre van a venir de donde hay gritos. Ten mucho cuidado. Hay varias zonas por donde van a venir. Después van a venir carriers. Ten cuidado con los carriers también. Hay una explicación muy técnica sobre cómo funcionan todas estas oleadas. Entonces. Algún día la daré. Aquí hay que seguir esperando. Ok. Vienen de este lado. Ten mucho cuidado porque a veces van a venir exactos de esos. Ah, no. Creí que era con rocket. Este es el que tiene rocket. Van a venir flots con rocket. Así que ten mucho cuidado. Simplemente síguete moviendo con los carriers. Acércateles y pégales una granada. Si les pegas la granada cuando explotan. Este. No van a sacar carriers. No van a sacar cebollitas. Mejor dicho. Aquí ten mucho cuidado. Creo que ese vato traía a rocket. De nuevo lo mato. Vuelvo acá arriba para ver dónde pueden estar. Hay que tener mucho cuidado con los carriers. Con todo lo que hay. Siguiente oleada. De nuevo. Me trepo. Allá veo un carrier. Allá arriba. No me voy a preocupar por matarlo. A ver. Vengo por acá. Arrachate. Aquí. Con mucho cuidado. Porque puede morir. ¿Qué? Suerte que este sujeto. Se lió con él. Aquí. Vuelvo a matar este sujeto de nuevo. Y de nuevo para arriba. Aquí. Me gusta bastante quedar aquí arriba. Porque. Tenemos bastante visión de todo lo que hay aquí. A veces puedes tener dos elites extra de aliados. Es bueno si es el caso. Si no. No pasa nada. Tuve suerte. De esquivar al vato de la rocket. No sé dónde está el vato de la rocket. Debo de tener bastante cuidado. ¿Dónde está el sujeto de la rocket? No es ninguno de los de acá arriba. Acá ya está. Uy. Con mucho cuidado. Aquí lo mato para que no haya broncas. De nuevo. Más carrier. Le pego la granada. Sencillo. Y ahora ya está viniendo el phantom aliado. En este punto son exactamente seis aliadas las que tenemos que enfrentar de enemigos. Hay que tener cuidado. Si tus aliados están peleando. El nivel no va a acabar. Entonces. Quieres. Que tus aliados no peleen. Matar hasta las cebollitas. Para que todo esto acabe. Entonces. No esperaba que fuera tan rápido el final. Creí que me iba a dar tiempo de hablar un poco más. Pero bueno. El icono se agrada en tiempo par. Como puedes ver. No es tan complicado. Este. Saludos a G-Pro. Él tiene una guía bastante. Bastante buena sobre todo el final. La voy a dejar en la descripción. Y bueno. Este. Mandamos en Twitch. Ya sabes. Y nos vemos después. Hasta la próxima.